Bueno, seguimos. Regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Si U y V son funciones, ¿sale? Acuérdense que U y V van a ser funciones y diferenciables en X y claro, V diferente de 0, entonces el cociente es diferenciable en X. Muy bien. Y nuestra formulita es la siguiente. Para identificarla, y acuérdense que tenemos que tener funciones arriba y una función abajo, ¿sale? Entonces nuestra derivada de X de un cociente, identificando nuestra U como el numerador y nuestra V como el denominador, me va a dar igual a el producto y la diferencial de estas dos al derivarse. Entonces decimos que es V de la derivada de X de U menos U de la derivada de X de V y todo eso sobre V al cuadrado. Y recordemos que también en unos libros podemos representarla o se puede expresar o encontrarla de la siguiente manera, con nuestras respectivas U' o V', ¿verdad? Ya la habíamos recalcado. Nada más que lo vuelvo a repetir para que no se les olvide el concepto. Muy bien. Vamos a ver nuestro ejemplo. Dice diferencie y ya tenemos aquí nuestro cociente, ¿sale? Aquí tenemos este cociente, el numerador viene siendo igual a un polinomio y el denominador pues otro polinomio, ¿verdad? El de arriba es uno de grado dos y el de abajo es de grado tres. Aunque no se alcanza a apreciar, este es de X cúbica. Entonces, primer paso, identificar a nuestra U e identificar a nuestra V. Entonces, la parte de aquí pues la puse de color rojo para identificar a mi U como nuestra formulita. Y a mi V de color azul para identificarlo como el denominador, ¿sale? Entonces, no le hagan caso a tanto esto porque ahorita está como que embrollado aquí. Esto es nuestra formulita, esta parte. Muy bien. Entonces, Y' es igual a, como dice nuestra fórmula, V, V la dejo tal cual y derivo X en U. Y U viene siendo toda esta parte, o sea, 3X menos 1. ¿Ya vieron? Solamente estamos utilizando la fórmula, solamente estamos haciendo nuestra formulita, plasmando lo que tiene que ver nuestra U con nuestra V y seguir además el formulazo. No es gran cosa, solamente sustituir. Entonces, sería menos porque el menos lo vamos a respetar. Recuerden, paréntesis, es muy importante. De U, de la derivada de V, que V viene siendo todo esto, que es todo este show. ¿Sale? Estos escalones los hicimos porque vamos a ver el procedimiento de cómo se va a estar derivando una de otra. Entonces, empecemos con esta parte. Ah, y olvidando. Y V al cuadrado, como lo indica, aquí o aquí. Sale pues, va que va. Entonces, primer paso. La derivada de un, este, de este paréntesis que es U, la tenemos, la podemos representar como aquí arriba, ¿no? Acuérdense que la derivada con respecto de X va a afectar a cada uno de los elementos. Y saca también constantes. Entonces, sacamos la constante que es 3 y derivamos X con respecto de X cuadrada, menos la derivada de 1, ¿verdad? Ya vimos que fue para este y para este. Entonces, siguiendo esta idea. 3 sería aquí y la derivada de X cuadrada, pues se baja el 2 y le quitamos 1 al exponente, sería 2X. Y la derivada de 1, que no tiene variable, sería, pues 0. Entonces, por ende, me queda 3 por 2, serían 6X. El resultado de todo esto que está aquí es solo 6X. En la siguiente parte, es la derivada de X, igual se va a desmembrar en cada uno de los elementos del paréntesis. Y sacamos constantes, aquí como lo vemos en el paso que sigue, hacia arriba. Se saca la constante y se pone la derivada de X con respecto de X cúbica, más 5, porque sacamos que es constante, y así. Y la derivada de la constante. Entonces, lo mismo, bajamos el 3 y le quitamos 1 al exponente, sería 3X cuadrada. Y de esta forma igual, bajamos el 2 y le quitamos un 1 a este 2 del exponente. Entonces, sería 2X multiplicado por su constante. Y la derivada de una constante, pues viene siendo 0. ¿Va que va? Bueno, siguiente pase, pues, este es desarrollar 2 por 3, serían 6X cuadrada. 5 por 2 serían 10, y el 0, pues, ni no, ¿no? Ni noticias. Entonces, aquí lo dejamos así. 6X cuadrada más 10X, porque no hay términos semejantes, se queda así. Entonces, esto que está aquí, entonces, lo voy a pasar acá. Y esto que está acá, lo voy a pasar en la parte de acá. Entonces, recuerden, ojo, solamente vamos a derivar aquello que tenga de X antes de... Ajá, por ejemplo, se deriva solamente esta parte de U y esta parte de V, y lo demás lo seguimos arrastrando. Miren, esto es lo mismo que esto, por eso lo estoy identificando con colores. Esto es lo mismo que esto, no le hacemos nada. Sale este, hasta aquí. Lo único que vamos a cambiar es lo que se va a derivar, que viene siendo esto, que sacamos, que es 6X. Y este, que viene siendo 6X cuadrada más 10X. Lo demás que está aquí es lo mismo. Así que aquí, ojo, y ojo, en esto y en esto. Solamente lo vas a seguir arrastrando. ¿Sale? Y esto, pues, total, lo dejamos al cuadrado. Ojo, mi recomendación. Lo menos que puedas desarrollar en el denominador, eso, déjalo tal cual. ¿Sale? Ya que hice todo eso, pues, nada más nos queda desarrollar y simplificar solamente el numerador, para que se facilite. Entonces, esto lo desarrollo y me queda todo este show. Y esto lo desarrollo y me queda todo este show en corchetes. Recuerden que hay un menos antes de todo este producto. Aguas. Tienen que encerrarlo en paréntesis. Primero, hagan todo esto, ¿sí? Desarrollenlo. Ya que lo desarrollaron, perdón, ya que lo desarrollaron, luego lo van a cambiar por el signo menos. Recuerden que el menos afecta a todos los elementos del corchete. Si es un menos, me va a cambiar todos los signos de aquí adentro. Ya igual lo desarrollamos y simplificamos términos semejantes. Hasta llegar al resultado que está al final de la hoja. Y hasta aquí termina nuestra demostración de la regla del cociente. ¿Sale? Nos vemos, muchachos. ¡Suscríbete al canal!